Bueno, la noticia a estas horas es la siguiente, Nicolás no tiene la manera de ganar, siempre y cuando, yo he repetido, sean libres y justas. El gobierno en sus números está muy mal, no tiene buenos números y ellos lo saben. Y es ahí donde, esta es la noticia que les quiero compartir. Vamos a ver diferentes tipos de escenarios, el escenario político en Venezuela luce bastante complejo de cara a las elecciones presidenciales que deben celebrarse en el 2024. Tanto así, que yo lo he repetido mucho, porque un mismo chavista, se lo escuché decir, que trabaja con ellos, lo dijo. Dijo que no sabían cómo iban a vender este año a Nicolás, que no había manera. Tanto así, palabras sexuales, que los números no le daban. O sea, el PSU es un desierto, donde va gente solo a medio pedir. Porque ya ni eso van porque no hay nada. Usted opine. La oposición prepara unas primarias para elegir a un candidato, y ese es el miedo del cual se está hablando. De que el régimen le dé la vuelta, para que no cede las primarias que se deberían dar. Para unas primarias, elegir un candidato unitario que pueda aglutinar todas las fuerzas para enfrentar al régimen de Nicolás, que cuenta con el control del poder institucional y de las fuerzas en el país sudamericano. Hay que detallar que ese es el detalle, que Nicolás cuenta con todos los poderes a su favor. Desde el legislativo, el ejecutivo, el judicial y todo el que te puedas imaginar. El CNE, totalmente, que por cierto hay una noticia para más adelante. El chavismo, que gobierna en Venezuela desde el 98, 99, se quiere aferrar al poder porque sabe lo que pasa si lo sueltan. Porque tiene múltiples cosas, por corrupción, por lo de los derechos, todo esto en este solo marco que engloba el trabajo socialista del régimen de Nicolás Maduro. Así de sencillo, hará todo lo posible este sucesor de la mortadela galáctica. Hará todo lo posible, de eso no vamos a dudar. Para mantenerse en la presidencia del país, estando solo, sin apoyo de un país. Dice la información que al menos por otros seis años. Que es lo que contempla la constitución. Para el director del Centro de Estudios Políticos y el gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, la segunda mitad del 2023 en Venezuela estará caracterizada por un aumento de situaciones debido a que el régimen de Nicolás no tiene la manera de ganar un ágelec y jugar en este mismo ambiente electoral, debido a que es donde no tiene absolutamente nada a su favor. Un país completo no lo apoya. El gobierno está muy, pero muy mal en los números. No tiene la manera de poder ganar un ágelec y van a tratar de jugar no a lo elegido. ¿Usted opina? Por eso se los quise traer en la noticia última hora también, porque me parece muy importante conocer esto. Sino que la ágelec no puede darse con todas las de la ley. Eso es un detalle grande. Y es por eso que están buscando las mil y una maneras de inhabilitar a quien pueden inhabilitar. Que para eso traemos más noticias también muy atentos. Seguir con el buscar a las personas, inventándole cosas, intento de atrasar lo que deben atrasar. Alarcón sostuvo que el régimen del dicta se encuentra en la disyuntiva de querer que las hélices sean reconocidas por la comunidad internacional. Pero para ello debe ceder y dar garantías de transparencia al proceso. De eso hemos hablado mucho. La búsqueda de Nicolás con un ágelec es buscar reconocimiento. Pero para que haya reconocimiento tiene que ceder espacios. Y tiene que entender que no puede ser en las reglas de juego de él. Con lo que hizo con el CNE es más que evidente lo que pasó. Pero con lo que hizo con María Corina y el resto es más evidente lo que quiere hacer. Pero hay buenas noticias. Porque se sigue escuchando con mayor voces que Lorenzo y María Corina. Se sigue escuchando, mas no se ha comprometido ni se ha confirmado. Aclaro. Es a voces que se escucha. Ya lo he escuchado en diferentes partes. Cuando yo di la noticia, cuando me llegó a mí la información, al otro día empezó la gente a mover esto. Por eso les digo, puede ser que haya buenas noticias y este proceso sea el que estamos esperando. Lo que pasa es que al régimen no le conviene. No le conviene soltar el poder porque es muy grande lo que se le viene encima. El gobierno quiere que las elecciones sean reconocidas. Es que eso es lo que necesita para conservarse perpetuamente. Y ese es el detalle. Que no se le puede permitir unas elecciones con las garantías a favor de él. Sino con las garantías a favor del pueblo. Asimismo, Maduro asegura que buscará promover lo posible de que la gente no salga. No salga a elegir. Vuelvo y repito. Aquí esto es amplio y esto es grande. Porque si el CNE va a estar conformado por la misma gente de ellos, esto tiene que ser gigante lo que se ve. También ha pensado sobre un adelanto de las elecciones. Eso ya lo hablamos en un video anterior. Te lo voy a dejar aquí arribita de ese video, de este video. Donde hablábamos de que era muy probable que el primer semestre del próximo año, porque el plan era lanzarlo para principios del 2025. Pero ya no saben qué hacer. O sea, están sin control en esta área. En esta área de estrategia. Sigue diciendo y se sigue dejando claro que la situación de la primaria está en una cuerdita. Está en unas circunstancias. Porque a Nicolás no le conviene que se dé esto. No le conviene. Por eso usa a Diosdado, usa al Señor cualquiera de ellos. Para que salga a inventar y a decir cualquier cosa que viene a sus mentes. Por eso les digo, Nicolás Maduro tiene las de perder por donde la vean. O por donde lo vean. No tiene salida. Pero ese es el detalle. Y como él lo sabe, está buscando la forma, la manera y la estrategia para permanecer y perpetuarse. Y eso usted opina a estas horas. Se me fue la noticia. Se me hizo más larga de lo que era. Pero es que es necesario contar las cosas como son. Sigo diciendo, no podemos tapar el sol nunca con un dedo. Es una de mis frases favoritas al ver todo lo que está sucediendo y lo que está sucediendo. Por eso, a estas horas, te quiero invitar sobre todo a suscribirte. A unirte a este canal. A ser parte de esta hermosa familia que todos los días nos unimos a este llamado a libertad. Y a escuchar la frase del momento, la frase del día. Cuando cambias el modo en que ves las cosas, las cosas que ves cambian también. Escucha eso. De verdad que sí. Todo es como lo veas. Mira, y eso, repito, estaba haciendo un estudio hace días también de eso, de ver las cosas. Si tú ves con amor, las cosas se vuelven amor. Si tú ves con esperanza, las cosas se vuelven esperanza. Pero si tú ves las cosas feas, se van a mantener feas, incluso se van a poner peores. Pero, cambia el modo de cómo ves las cosas. Si lo ves difícil, hazlo fácil. Ve lo fácil. Eso es muy sencillo y se volverá sencillo. Ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima.